Hola mis cuervitos, buenos días. Les paso el costo lo que informa don Mario Escobar del caso de su hija Devani, que ya la Fiscalía del Gobierno de la República toma el caso total de las investigaciones. Este proceso seguirá tomándose su tiempo porque van a revisar todo el expediente y sacar las conclusiones para llegar a un favorable final y a un cierre con justicia. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludándolos, espero que se encuentren bien. Y bueno, para informarles que el día de hoy anuncia el doctor Mejía en la mañanera lo que ya habíamos solicitado desde hace más de un mes, que era la atracción del caso de nuestra hija Devani y Susana Escobar Basaldúa a la Fiscalía General de la República. Y bueno, ¿por qué lo hicimos nosotros o por qué lo solicitamos? Bueno, fue porque a nuestro criterio no teníamos ya muchos avances en cuanto a la carpeta que estaba llevando la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Y bueno, en ese sentido solicitamos desde hace más de un mes a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso de la carpeta de investigación del feminicidio de Devani y Susana. Y ya está el día de hoy en proceso su revisión de los indicios y de las pruebas sobre el caso, así como de todas las omisiones que pudiera haber dentro de ese mismo caso que primeramente ellos habían determinado un caso de un accidente. Nosotros les demostramos que no fue así. Dentro de su comunicado que ellos mandan, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León a nuestro criterio, a mi criterio, deja mucho de qué considerar en el sentido de que faltan algunas situaciones que por ahí no han expresado. Pero bueno, ya va a traer el caso la Fiscalía General de la República y como comentó el doctor Mejía, que el gobierno federal estará al pendiente de las indagatorias, de lo que va a suceder con estos peritajes y decirles que bueno, nosotros seguimos en la misma actitud, caiga quien caiga, tope donde tope, para poder encontrar dos cosas, la verdad y la justicia. Sabemos que hay verdad en nosotros al saber que no fue un accidente, que fue un feminicidio. Sabemos que hay una justicia terrenal, esperemos que así sea, ya con esta situación de que se está llevando el caso a la FGR. Y bueno, ahora vamos a esperar que la CEAP, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas Federal y la CONAVIM, así como Antisecuestros, y que siga conyugando el gobierno federal, así como lo mencionó el día de ahora, que es un mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, verificar, determinar y encontrar a los presuntos culpables. Estaré esperando indicaciones por parte de mis abogados, por parte del gobierno federal y por parte de la Fiscalía General de la República para checar con quién vamos a coadyuvar y a trabajar en las periciales del caso de Devani Escobar para poder encontrar la verdad y para poder encontrar la justicia. Mi esposa Dolores Basaldúa y un servidor seguimos en la misma posición de encontrar a los presuntos culpables, de señalar a todos los que nos hicieron daño dentro de esta carpeta. Obviamente tenemos que demostrarlo, digo, hay muchas cosas que están a la vista, mucha gente incompetente por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, empezando con el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, que en su momento ya solicitamos nosotros la destitución de su cargo. Como así, a su vez, no debería de estar trabajando más gente en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, por ejemplo, la fiscal en feminicidios que en lugar de ayudar, entorpecía más las investigaciones, me estoy refiriendo a Griselda Núñez, debería de renunciar. Cómo también debe de renunciar gente de la CEMEFO, el coordinador que hizo la autopsia, creo que se llama Eduardo, no me quiero equivocar, Eduardo Villagómez, si más no recuerdo, no me quiero equivocar, gente que hizo el peritaje, gente incompetente, que si eso le hicieron a Devan y que a nosotros, como familia, nos dieron y nos están dando la atención, no quiero ni imaginarme todos o todas las omisiones que han hecho en el caso de otras familias. Tanto falsedad, tanto mugrero, por decirlo así, por llamarlo así, que así lo han llamado algunos medios de comunicación, que nos den una certeza ciudadana para que esto no vuelva a pasar, que esto quede como un precedente, como un antecedente de que las cosas se pueden hacer bien. Y si en el camino nos topamos con gente que obstruyó la justicia, que hizo declaraciones falsas, que filtró información para todo ahí delito y que caiga todo el rigor de la ley, todo el peso de la ley sobre esas personas que están haciendo daño a Nuevo León y a México. Entonces exijo justicia, exijo la verdad para poder tener una paz que no la voy a tener, que no la hemos tenido, pero bueno, si podemos ayudar a que esto cambie, vamos a poner nuestro granito de areta. Estoy tranquilo porque la Fiscalía General de la República ya trajo el caso, ya trajo la carpeta y bueno, les estaré dando toda la información necesaria. Como siempre, agradecerles toda la empatía que han tenido para con nosotros, la gente que vemos en la calle, la gente del cercado Nuevo León, la gente de Galeana, la gente de aquí de las tiendas que vamos o que andamos en la calle que se acerca con nosotros, que nos dicen que sigamos adelante, que nos dan ese ánimo, decirles que no les vamos a fallar, ya estamos más adentro que afuera. Hemos seguido todos los protocolos correspondientes que se deben de seguir y bueno, vamos lentos pero seguros para encontrar la justicia y la verdad. Por mi parte es todo y bueno, agradecerles a todos el apoyo que nos han dado y les seguiremos manteniendo informado. Un abrazo y muchas gracias mil bendiciones para todos. Dios los bendiga. Gracias.